Guaymas en línea presenta Hola que tal amigos como estan Guaymas en línea una vez mas para ustedes asi como se lo habiamos dicho anteriormente una transmision mas que haremos para usted contenido exclusivo Guaymas en línea una nueva forma de como llevar a usted entretenimiento información y porque no decirlo una nueva manera de como echarle un vistazo a nuestro hermoso puerto de Guaymas amigos y amigas tras de cámaras Fernando aquí un servidor Osvaldo Serna y por supuesto colaborador el Gustavo Rendón arrancamos estamos en directo desde la prolongación San Germán así es donde esta el Cobach la escuela de bachilleros aquí en Guaymas Norte y que creen venimos a visitar el famosísimo Cerro de la Cruz así comúnmente lo conoce mucha gente y por supuesto vamos a llevarle a ustedes a cabo cual es el Cerro de la Cruz pues que actividades se han hecho y por supuesto les voy a explicar del porque estamos aquí aquí hay mucha gente que le gusta venir a caminar muchas personas hacer ejercicio y más a detalle a continuación por este lugar vamos a subir al Cerro de la Cruz échale pues, arrancamos y por supuesto Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo que? ¿Qué? Pues abajito vamos a lograr ver una pequeña, pues digámosle así, campo de béisbol. Porque yo me acuerdo hace muchos años, unos 10, 15 años atrás, o si no es que más, pues hacían torneos de béisbol. Tengo entendido que todavía. Tengo mucho que no venía para acá. Y la verdad que me motiva mucho venir porque realmente es una vista muy preciosa. Muchas personas en su momento, como podemos ver ahí, si lo logra captar la cámara, de que están haciendo ejercicio, están corriendo. Hay personas que vienen desde Loma Linda, pues hacen ejercicio, juegan fútbol, pues obviamente también practican el béisbol. Lo que me llamó la atención la vez pasada, pues estaba más lleno, la última vez estaba muy lleno. No sé qué tipo de evento había, pero realmente podemos ver una panorámica muy preciosa de aquí del famoso Cerro de la Cruz de Guaymas Norte. Lo invitamos a que venga. Obviamente, pues que sea con sus suministros, su agüita, y ya pues cuando caiga el sol a estas fechas, ¿no? Estamos hablando que aquí Guaymas en línea le lleva a ustedes panoramas en donde a lo mejor usted ya lo conocía. Pero vamos a despejar la mente y dejarnos a un lado de todo eso que está aconteciendo en el día a día de noticias que nos aquejan y nos mortifican. Guaymas en línea, denle like, denle puntito, comparta, porque Guaymas en línea trae para ustedes algo exclusivo. Y más adelante, les recuerdo, estaremos programando ahí algunos videos de varios lugares estratégicos de Guaymas para dar a conocer algunos lugares de comida. A ver cuáles de comida son los que usted puede echarle porras, ¿eh? Aquí en Guaymas, al igual que en otros lugares, tanto Obregón, Hermosillo y en gran parte de la República, hay un distintivo de hot dogs. Y estos hot dogs aquí en Guaymas vamos a visitar. A ver si usted tiene ahí en mente qué lugar podemos visitar. Lo vamos a hacer y a ver cómo salen esos dogos, probarlos y por supuesto a decirles qué tan delicia están. Guaymas ha crecido enormemente, amigos, ha crecido enormemente. Aquí lo que vienen siendo nosotros arriba podemos ver cómo está cayendo el atardecer. Cae el atardecer muy padre. Y qué más hacerlo si no es en compañía, ¿verdad? De los amigos, novio, familia, etc. Guaymas en línea para ustedes, denle like. Continuamos. ¡Gracias! 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 Como podemos ver, amigos, pues hay personas que están subiendo el cerro. Hay personas que ya han bajado, lo han vuelto a subir. Y pues eso es ejercicio el cual muchos también vienen a hacer aquí a esta área. Obviamente al aire libre, sanamente, disfrutando del ambiente, disfrutando de esta tarde. En ocasiones se satura de mucha gente, en esta ocasión hay pocas personas. Poco a poco, pero ¿saben una cosa? La gran experiencia de venir aquí al famosísimo lugar, este cerrito de la Cruz, haberlo bajado y llegar aquí a lo que viene siendo este campo, pues donde las personas, pues, corren poco para ejercitarse. Y, pues, es algo que a ustedes también los invitamos a que vengan en familia, con sus amigos, a disfrutar. Amigos y amigas, denle like a la página, comparta, Guaymas en línea. Estamos pendientes, tenemos más, más material para ustedes. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! Guaymas en línea presentó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!